Buenos días amigos, espero que estén muy bien. Vamos a preparar hoy una receta muy sabrosa. Vamos a preparar unas costillas de cerdo, pero con cuero, para que nos haga chicharrón. O sea, vamos a tener costilla y chicharrón al mismo tiempo. ¡Qué maravilla! Mira, entonces aquí tenemos los cortes, ya están listos, muy bonitos. Vamos, le hice unos cortecitos aquí, ustedes ya saben, en el cuero, para que sea más fácil partirlos cuando estén. Vamos a adubarnos la parte de la costilla, la parte de la carne. Aquí tengo un adobo que preparé. Esto tiene salsa de soya, tiene salsa barbecue, tiene romero seco. Tiene un condimento o un adobo que es Montreal Steak o Canadian Steak. Se consigue diferente, pero que está compuesto de varias pimientas. Y tiene ajo. Entonces vamos a untárselo bien por el lado de la costilla, porque por el lado del cuero le vamos a aplicar el procedimiento, la técnica del bicarbonato. Entonces por ahora vamos a adobar aquí nuestras costillas bien con este adobo y venimos para el procedimiento del bicarbonato. Bueno, ya tenemos aquí bien adobadas nuestras costillas. Vamos a quitarles un poquito aquí el exceso de adobo. De la parte del cuero. Y les vamos a aplicar limón aquí en la parte del cuero. Todas. Y ya después de que le apliquemos el limón, le vamos a aplicar el bicarbonato. Aquí está. El bicarbonato, buen bicarbonato. Eso. Que haga espumita. Si hace espumita mejor. Le echamos el limón, el bicarbonato, hace espumita. Eso nos va a permitir que se airee la parte del cuero, forme burbujas y nos quede más suave, más crocante. Entonces, una vez que lo tengamos así, con el bicarbonato y el limón, los vamos a dejar reposar unos 15-20 minutos y los llevamos al barril. Bueno, ya tenemos nuestro barril a 180-190 grados centígrados. La idea es mantenerlo así, no más de 200 grados centígrados. Entonces, pusimos, mire, un cuarto, un tercio de carbón en el quemador. Tenemos aquí nuestro vaporizador. Ya huele delicioso. Vamos a empezar a poner nuestras costillas con cuero. ¿Por qué ponemos allá, no en el centro, sino allá contra el rincón, el quemador? Para que nos dé una mayor distancia hasta las costillas. La idea es que ellas se hacen con solo el calor, despacio, para que el cuero se tueste y quede bien el chicharrón. Vamos a ponerlas todas y vamos a dejarlas una hora y en una hora las revisamos. Como vemos aquí, ponemos el gancho, el cuero va contra el carbón. El gancho lo sacamos por donde hacemos el corte. Estos que son cortos le ponemos ganchos largos. Si son más largas le ponemos ganchos más cortos. Y las colgamos y las dejamos una hora tapadas y venimos a revísarlas. Bueno amigos, ha pasado una hora desde que metimos nuestras costillas. Mirenlas como van. Aquí las podemos ver. Se están haciendo por ambos lados. Espectacular. Vamos a dejarlas que el cuero siga tostando. Por eso lo vamos a dejar a candela bajita, con poquito carbón. Que no nos pase de 180, 200 grados. Aquí tenemos nuestra piña. La piña ya casi ya está. Esta piña la pueden ver en la receta. En un video anterior. Les dejo el link en la descripción. Vamos a dejarla otra hora y volvemos. Bueno. Tenemos aproximadamente una hora y 50 minutos. A la hora y media les dimos la vuelta. Y los pusimos para que se doraran un poquito por el otro lado. Aquí bien. Ya nuestras costillas con chicharrón están. Vemos la parte del cuero tostado. Vamos a sacarlas y las partimos. Bueno amigos, aquí tenemos nuestro resultado. Tenemos estas hermosísimas costillas con chicharrón. Vamos a partirlas. Aquí vemos. Miren, nuestra carne. Uf, jugosa. Si sintieran el aroma. Miren, el cuero tostado. Esto es un espectáculo. El sabor de la costilla. El sabor del chicharrón. Del tocino. La jugosidad. Buenísimo. Acompañado con un huasacaca venezolano. Que más adelante les voy a enseñar cómo. Nuestra papa rústica que ya tiene en el video. Les voy a dejar el link en el video. Como igual que el de la piña. Si les gustó la receta, no se les va a olvidar like. Y suscribirse al canal. Es completamente gratis.